En esta sesión de hoy, creo que es importante ser claro, porque se plantean encubraciones sobre cosas que puedan seguir, creo que es importante tener claro qué es lo que se votó y cuáles son las consecuencias. Lo que se rechazó por los dos votos de diferencia fue la idea de legislación, es decir, la idea de que exista una reforma tributaria y además con todos sus componentes. Esa es la implicancia directa que tiene, es que no puede volverse a legislar sobre esta materia hasta un año más. Esas son las consecuencias. Por lo tanto, la votación en general en contra de este proyecto significa, por ejemplo, que los dos tercios del articulado referido a la reducción de elevación y la ilusión no van a poder legislarse. No importa los argumentos que se den, lo que se prese como voluntad, disposición, lo que se pensó, lo que se valoraba, las consecuencias de votar en contra de la idea de legislar es que no se va a legislar sobre esa materia. De esta manera entonces se rechazó la idea de que existe una reforma tributaria, que los recursos que generara esa reforma tributaria fueran a financiar el aumento de la PGU, fueran a financiar la reducción de las listas de espera en los hospitales, fueran a financiar la reducción o el aumento de recursos para la salud primaria, que se desarrollara un sistema de cuida. De esta manera entonces creemos que lamentamos que se haya dado esta situación, lamentamos que tener que comunicar esta mala noticia a la ciudadanía, lamentamos estar dando un motivo para celebración de quienes debían aportar más en el esfuerzo tributario y por supuesto reevaluaremos toda esta situación junto con el presidente de la república para ver cómo seguimos adelante con la agenda del gobierno.